este es el cuento de los siete capritillos y el lobo feroz esta es mamá cabrita y todos sus amigos de la granja en la granja podía jugar con las gallinas los caballos había un buey una vaca cerditos ovejas e incluso un perrito muy muy simpático en la granja ella se ocupaba principalmente de cuidar a todos los animales era una súper mamá les daba de comer les cambiaba el agua incluso iba al pueblo muchas veces a comprar más comida mamá cabrita tenía siete cabritillos uno dos tres cuatro cinco seis falta uno aquí está el más pequeño siete mamá cabrita disfrutaba muchísimo con sus siete cabritillos ya que la granja era muy muy grande y tenía un montón de espacio para jugar un día mamá cabritilla hizo sonar la campana llevó a todos sus cabritillos dentro de la casa y les dijo que tenía que salir al pueblo a hacer unos recados a hacer unas compras y les advirtió que por favor no abrieran nunca la puerta que siempre preguntaran si era mamá la que estaba detrás de la puerta o si era otra persona pero que sólo abrieran a mamá y que les enseñara siempre la patita para así tener claro que era mamá la que quería entrar todos los cabritillos dijeron que sí que así lo harían pero mamá cabrita antes de irse les dijo chicos os he preparado una súper merienda os he preparado chocolate caliente un poquito de arroz con manzanas zumo natural de naranja unas almendras pistachos frutas también os he preparado un bol de cereales con un montón de yogur también tortitas con sirope y arándanos un plato de verdura con aguacate tomate y pepino y también os he preparado salchichas con huevo sí sí con huevos hay un huevo para cada uno recordar luego también he preparado un poquito de cereales con leche y por último una ensalada muy rica de verduras con un zumo de tomate así que chicos a disfrutar los cabritillos les encantaban las meriendas de mamá es que además había preparado de todo que súper mamá que rico antes de irse les advirtió de algo muy importante recordad chicos no abrirle a nadie porque existe un lobo muy malo que tal vez quiera entrar así que recordad no abráis a nadie la puerta nunca 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 preguntar si es mamá primero vale mamá vale mamá dijeron los cabritillos mientras mamá se había ido al pueblo ellos empezaron a jugar tenían un montón de pelotas y no pararon de jugar en toda la tarde también jugaron a construir castillos con el abecedario y las formas y los más juguetones aprovecharon para tirarse por el tobogán que bien se lo pasaron pasaron una o dos horas de repente sonó a la puerta toc 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 quienes dijeron los cabritillos soy mamá abrir la puerta los cabritillos se asombraron porque esa no era la voz de mamá era muy rara los cabritillos dijeron tú no eres mamá dijeron los cabritillos márchate márchate creo que eres el lobo dijo uno de ellos no soy yo mamá abrir márchate lobo malo dijo otro de los cabritillos los cabritillos tenían razón era el lobo vete lobo malo vete lo que hizo el lobo fue directamente se marchó a tomar un vasito de leche y miel para suavizar la voz y así intentar entrar engañando a los cabritillos toc 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 quienes dijeron los cabritillos soy yo mamá soy yo abridme los cabritillos pensaron que era mamá porque la voz era muy suave y dulce pero había algo que les extrañaba enséñame la patita dijeron dos de ellos y vieron la patita que era que no era la de mamá era una pata muy oscura y mamá la tenía blanca vete lobo malo vete el lobo salió corriendo y los cabritillos se asomaron por la ventana y vieron que si efectivamente se había marchado el lobo se le ocurrió una malvada idea se le ocurrió ir al granero abrir uno de los sacos de harina y mancharse las patas de blanco se untó toda la harina por las patas y así quedaron totalmente blanca el lobo regresó a casa de los cabritillos y volvió a llamar toc 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 quiénes dijeron los cabritillos soy mamá abrirme la puerta los cabritillos se alegraron mucho de oír la voz de su mamá le dijeron pasa pasa mamá pero antes enséñame la patita el lobo metió la patita claro era blanca era como su mamá entonces le dijeron mamá pasa mamá pasa al abrir la puerta los cabritillos descubrieron que no era mamá que era el lobo feroz había venido a por ellos salieron corriendo al cuarto y a la cocina en el cuarto se escondieron detrás de los armarios incluso tengo una tienda de campaña y se metieron dentro pero el lobo que era muy rápido empezó a comérselos a todos no lobo márchate márchate decían todos asustados pero ya era tarde el lobo se había metido dentro de casa porque ellos le habrían abierto la puerta en la cocina se escondieron tres entre ellos el más pequeño el hermanito más pequeño de todos que éste se escondió dentro del armario de la cocina y el lobo descubrió a los dos más mayores que estaban debajo de la mesa y detrás de un taburete y también se los comió el pequeño asustado asomó la cabecita y descubrió que ninguno de los hermanos estaba en casa a los pocos minutos apareció su mamá y asustada le dijo hijo mío dónde están tus hermanos mamá mamá se ha entrado el lobo y se los ha comido todos mamá le dijo no te preocupes cariño dime para dónde ha ido el lobo yo creo que si era el bosque vamos mamá cabrita corriendo salió a buscar al lobo el lobo que estaba con la barriga llena de haberse comido a todos los cabritillos se tumbó a hacerse una siesta apoyado en un árbol mamá cabrita y el pequeño cabritillo encontraron al lobo y a mamá cabrita se le ocurrió una muy buena idea le dijo al cabritillo hijo mío vete a casa y tráeme unas tijeras un poco de hilo de para coser y una aguja bien grande cabritillo salió corriendo a casa y le trajo todo lo que le había pedido su mamá la mamá cabrita empezó a sacar a todos los cabritillos de la barriga del lobo ellos estaban súper contentos de volver a ver a su hermanito y a su mamá ya estaban a salvo a mamá cabrita se le ocurrió otra idea que fue la de meterle una piedra muy pesada en la barriga del lobo y después la cosió después de coserle todos se marcharon a casa y volvieron a jugar se subieron al tobogán jugaron a la pelota otra vez estaban felices de estar todos juntos incluso tenían mucha hambre para seguir la merienda mientras tanto el lobo feroz después de dormir se despertó con mucha mucha sed y fue al pozo más cercano le costaba caminar hasta que por fin llegó a él vio que en el cubo no había agua sin embargo dentro sí que había un montón de agua se asomó al pozo a ver si quedaba agua y de repente se cayó como pesaba tanto su barriga ya que mamá cabrita le había metido la piedra de todo el peso se había caído y qué ocurrió pues que el lobo no podía salir de todo lo que pesaba así que nunca más volvió a molestar a los cabritillos ni a ningún otro animal de la granja así que los cabritillos disfrutaron de su mamá y de todos los animales de la granja fueron felices y comieron perdices colorín colorado este cuento se ha acabado y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.